¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no solo ustedes saben bailar, también la minacía sabe bailar. A ver, ponganle ojo al escenario porque vamos a bailar primero nosotros y ahora van a bailar ustedes a ver quién lo hace mejor, ¿saben? ¡Déjense cómo baila la minacía! ¡Y nosotros hacemos el pasito del record! ¡Suscríbete al canal! ¡Me odio que está perfecto! ¡Mirá! ¡Quién la mujer ya está mal pasito aquí, eh! ¡Pero ahora no hay que iros del mal pasito de ese menor! ¡Si nos vamos! ¡Con las manos! ¡Arriba! Me gusta la gente y la gente del estado de Guerrero. La gente de la tierra caliente, porque tiene un ritmo de rojo. ¡Y ahí está! ¡El hombre de la moteliga! ¡Señor, el grande solito de San Francisco! ¡Arriba! ¡Llevo de la moteliga! ¡Ale, al segundo! 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 ¡Ale, al third! ¡Uno! ¡Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Ale, al segundo! ¡Oh!